Me los vas No, yo tengo hoy un calor Tengo una calor María, ahí te sonó a vos, ¿cierto? Sí Mi hija, si de regalo está conmigo Es también 51, 71 Ahí ve quién fue la primera que puso Un letrito todo bonito Mili ¿Quién? Sí, fue Mili Latiné Le atino Hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda de Regalos de Medellín, Colombia Para los nuevones, como dice mi mamá Yo soy Ale, para los viejitos y para todo el mundo soy Ale Y detrás de cámara hoy está ella leyendo sus mensajes, leyendo sus saluditos En este video Salud pues, doña Clau Hola Ya, se fue el súper saludo Bueno, bienvenidos todos a este nuevo live de Hormiguitas Sean todos bienvenidos Vamos a compartir bastante, 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 bastante este live Para que se conecte muchísima gente Y este hormiguero crezca de una manera desproporcionada ¿Qué tenemos DJ? Rápidamente ¿Qué tenemos hoy, madre mía? Una pared y a vos Y un lápiz Y un lápiz Niñas, niños, señores, señores, ancianos Todo es que se les ocurra Miren, miren lo que vamos a hacer tan maravilloso Resulta que nosotros tenemos este fin de semana, el sábado, tenemos un taller de lettering Es un taller completo donde les vamos a enseñar a trabajar el lettering, como lo dice su nombre Pero miren Es virtual ¿Cómo? Es virtual Es virtual Sábado, taller de lettering virtual Pero la idea no es quedarnos con marcar la caja, que ya se las hemos enseñado Con marcar en hojas, que se las hemos enseñado, con marcar cajitas Ustedes han visto muchos videos de Annie donde están marcando Rallando paredes Ay, me encanta Rallando paredes ¿Qué es lo que les queremos decir? Trabajen sobre espejo, trabajen sobre paredes, trabajen sobre paredes Las puertas Recuerden que como estamos en un lugar que no hemos podido organizar, que es nuestra nueva sede Entonces tenemos paredes Para mí por todos lados es como, yo siento que yo voy caminando y ellas me dicen Arrállame, arrállame, arrállame Yo, espérate que estoy ocupada, espérate, yo soy así Pero espérate madre, pero en el taller de lettering no les vamos a enseñar No es que les voy a dar un taller de muro, de rayar, muro, no, no, no O sea, se les va a enseñar lettering normal, uso de marcador punta pincel, el script minúscula normal Armar palabras, sombra, degradé, delineado, tips de decoración ¿Cuál es la meta de ese taller? Que ya apenas ustedes lo tomen y practiquen Logren expresarse en determinadas partes Como mi mamá dice, si ustedes van al Instagram de hormiguitas, es hormiguitasarte En los Reels tenemos un montón de TikToks donde les hemos mostrado muchos rayones que hemos hecho acá Y hoy vamos a rayar esta con un poquito, pues con lettering y lo queremos hacer en compañía de ustedes Entonces pregunten o cuenten cosas, hablen con nosotros un rato, compartan este video Mientras rayamos esta pared Listo, voy arrancando mientras Toda la información es por Whatsapp ¿Por dónde? Por Whatsapp Ustedes se alegran a preguntar a una página, ustedes me mandan mensajes No, niña, niños, por Whatsapp Me encandilé, mirando tanto para allá que ya miro acá y estoy toda mareada Bueno, que, Ani, hagamos una pregunta para que todas ellas vayan contestando ¿Cuál pregunta? Hagamos una pregunta célebre Célebre, bien célebre También sobre el mareado Uy, Mili Mili, mire, ustedes han enseñado Mili, yo todavía no he rayado, hombre, pero pues si me voy a hacer esa propuesta, yo le cuento Ustedes conocen los tarritos estos, en los que ven, que hay plásticos, en los que llegan las, hechas las salsas ¿No es cierto que sí? Ustedes se imaginan Se imaginan ustedes una salsita de chocolate Pero ya está con lo que sale, pido perdón Pido perdón Yo simplemente les doy ideas Ani, ¿me colaboraste con el número de Whatsapp? Espérame un momentito Ay, ya lo voy a escribir Espérame un segundito Aquí Mírame Comentario Whatsapp Lo envía Lo donde Fija Listo Ahí colocamos el número de Whatsapp Le voy a, madre, para, antes de que siga, les voy a hacer un resumen como es lo que estoy haciendo Lo primero que estoy haciendo es el borrador Entonces la idea es que lo hagan en lápiz, que lo hagan supremamente claro Para que después se deje borrar No sé, no creo, no, creo que no, de allá ustedes no están viendo, no se ve Esa es la idea, o sea, que sea supremamente claro y después lo borren, listo Y ya después ya uno sigue a los marcadores En este punto es muy importante ver qué queremos corregir, qué quedó derecho, qué quedó torcido Bueno Y no lo vayan a hacer con un sharpie para después pintarlo de rosadito No, 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 lo están haciendo con lápiz Mili, hay preguntas que yo no puedo contestar ¿Qué pasa pues? ¿Con qué salió? Porque cuente a ver qué, vea, excelente pregunta a mí Que alguien cuente quién ha hecho lo que yo les dije No se les olvide compartir este video Compartan, compartan, van a compartir Para que todos, todos estén Aprendiendo muchísimas, muchísimas cosas Lo que alguien tiene en estos momentos En la mano es un marcador común Y corriendo Sharpine Felicitaciones, Cary Dice Ayuna Rangel Exactamente No se ve Ahí sí, ya empezó el proceso Entonces, ¿qué les queremos enseñar? Miren, cuando nosotros les hacemos Los motivamos a un taller Es una de las que ustedes hagan tantas cosas hermosas De que ustedes hagan tantas cosas lindas Y de qué les saquen plata A todo ¿Qué vas a colocar? ¿Qué vas a escribir? Ah bueno, mientras escribo esto les voy a contar Resulta que por lo general Todos los rayones que yo hago en las paredes No es porque, ay, pongamos esto y ya No Todo tiene que ver con cosas de la vida Con cosas que uno sienta Con cosas que usted requiera Por ejemplo, yo lo hago con algo Que yo necesite ver Que yo necesite recordar Que yo necesite tener presente siempre Cosas que me marquen Que me ayuden para cada día Para la situación Si estoy triste, si estoy mal Entonces yo esto, yo lo miro Yo a veces me levanto Tengo cualquier circunstancia Y me levanto y miro Los rayones que he hecho Y empiezo a respirar O sea, me enfoco mucho en lo que escribo Entonces es muy importante Que sepan que van a escribir Entonces en las puertas de abajo En las dos de los rayones de abajo Podrías llenarme eso de cinco pesos Que berriondita esta Yo toda inspirada Todas las frases mías son O promesas bíblicas O partes de oraciones O por ejemplo Voy y veo cualquier frase bien linda De Daniela Biff Y la pongo O cosas así que te dice la gente En un momento del día Y me parece que te va a servir Para cualquier punto de la vida Y eso hago O sea, fíjese que van a escribir Que los Que los retroalimente Todo eso que colocan en la nevera Todo eso que lo mantiene Retroalimentado Pues la recomendación No es que rayen por rayar Sino que sea algo Que de verdad Ustedes los retroalimente Los edifique Les sirva Les funcione Esto que estoy escribiendo hoy Es algo que llevo Hace unos días O sea, es de toda la vida Pero Ustedes saben que uno tiene Como unos días Que piensa más en unas cosas Otros días en otras Y Dice En tus manos Entonces quiero Esto acá en la entrada Quiero que todos los que entren acá Los que trabajan Los que vengan de visita Entiendan y digan En tus manos ¿Qué quiere decir eso? Ponga todas en manos de Dios Ponga todas en manos de Dios Estoy aburrida Ponga todas en manos de Dios Tengo mucho estrés Ponga todas en manos de Dios Entonces lo voy a hacer acá Como a esta entradita Para que Se cansen de verlo En tus manos Para que todo Sí, señor, en tus manos Va a dejar esto en tus manos En tus manos María Fede Mire Yo le voy a decir una cosa Aquí Al lado de nosotros Han llegado Tantas 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 personas Con letra Tan horrible Y usted no sabe Cómo Quedan escribiendo Espectacular Sin importar Si el taller es virtual O sin importar Si el taller es presencial Entonces Ahí la motivamos Le mandamos un saludo A todos los países Porque yo siempre he dicho Que este hormiguero Es que Humillado Tenemos un hormiguero Mundial Nosotros somos Unas privilegiadas Porque ustedes Donde están Se están conectando Con un ente De Perú De Ecuador De El Salvador De Argentina De Uruguay De Paraguay De Chile Si lo están compartiendo De España Si se está viendo De España De México No Que si lo están compartiendo A que si lo están compartiendo Si Ya me han dicho Que lo han compartido Y la verdad es que Una cosa de estas Tan linda Provoca Mire Una idea Si tienen Si Tienen ustedes Un Ay Un cumpleaños Alguna fiesta Me dicen Área de trabajo Me dale puro Sin unos pesos Y en el área De Doña Que veo por acá Y un de casa Claro Mili Claro que sí Mili Entonces Ustedes Al fondo de la pared Si ustedes Ya saben Marcaco Que ya estuvieron En un taller Espectacular Que los nuestros Y les enseñaron Acerca de espacios Acerca Son tantos Tipsitos Que quieren Enseñarles En esos talleres Y no tienen cortina O quieren algo Novedoso Hombre Una cartulina En color bien lindo Con el mensaje A su lado Son los arreglos De globos De dulces Con todo O sea Queremos decir Que es hora De renovar Todos tenemos Yo vendo Las mismas cortinitas Que vendemos todos A ver Entonces ya es hora De ir Tenemos que hacer Otra cosa diferente Si me hago entender Lo que nosotros Los motivamos O sea Es a que ustedes Hagan sus propias Y no están No están hablando No hay comentarios Están muy contentas Viendo el envío La verdad es que yo creo Que todo el mundo Se concentra Es como En lo propio Desde la mochisina Lo a No, no Están escribiendo En muchas partes Están hablando En muchas partes Pero yo creo que Todos estamos Desconcentradas Viendo Se preguntaron ¿Qué vamos a hacer Para la entrega En mi local? Pintar Comprar Como 8 mil galones Pues la idea Es que se nos Gasta con Se compran Ay que rico Rose Es por dice Los talleres Son súper especiales Con hormiguitas Nos enseñan De una manera Tan bella Que aprendemos O aprendemos Gracias Mi Rose Listo Vamos a rematar Es que ustedes Trabajen Todos Miren Ahora se nos viene Una época Muy chéveria A nosotros Que la idea Es marcar Cajas Marcar globos Que lo Que lo hagan Con O sea Que ustedes Aprovechen Todo lo Aprende Todo 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 Lo que aprende Résame Otro De esos ¿Qué pasa Dani? Yo estaba A Se me Revolvió Un mundial Desde Portugal Ay Ay Se me Fue El Mensaje Desde Portugal Se me Cártico Bueno Desde Portugal Ya vimos Que era Desde Portugal Importante Besos gigantes Bello Mesaje Sienten Así es Ese local Será De ustedes Todos En las manos De Dios Dice Joana Pineda Saludos Desde el Ecuador Ya les dijimos Ya les dijimos A Ecuador Que se preparara Además Vienen Muchas Cosas Grandes Para Ecuador Como para Muchos Lugares Ya Estamos En Muchos Planes Y muchos Proyectos Entonces Dígame Que El día Mimos Pensado Nosotros Lores Santana Lleguemos A su Local Uno Nunca Sabe Imagínense Cómo Estamos Desbolotados O sea Que Preparado No se les olvide Alcancía Desde Argentina Hay saludos Y la verdad Es que los saludos Me encantan Porque son saludos Muy Líos Vea este viernes O mañana Cierto Mañana Niños Atención Mañana Tenemos Taller De precios Va a ser Virtual El taller Es de Cómo Poner Precios Cómo Poner Precios Si yo Elaboro Algo Cómo Pongo El precio Si es Algo Que yo No Elaboré Sino Que Está Simplemente Lo compré Y lo Quiero Revender Qué Factores Debo Tener En Cuenta A la Hora De Poner Un Precio Para No Perder Para No Robar Para No Robarme Cómo Respeto Mi Trabajo O sea Es un Taller Supremamente Bueno Y Edificante Si Ustedes Quieren Participar En Ese Taller Imagínense Que Solo Vale 20 Mil Pesos O sea Estoy hablando A moneda Colombiana Eso Es Nada 20 Mil Pesos Colombianos Es Nada Para La Cantidad De Información Que Ustedes Van A Recibir Si Ustedes Quieren Participar En Ese Taller Es Mañana 3 De Septiembre Me Escriben Al Whatsapp Y Yo Con Mucho Gusto Les Brindo La Información Y Les Hago La Inscripción Y El Sábado 4 Tendremos Un Taller De Lettering Si Ustedes Quieren Llegar A Ser A Este Punto Quieren Pulirse Quieren Aprender Desde Cero Lo Que Quieran Es Ese Taller Bienvenidos También Nos Escriben Al Whatsapp Y Les Brindamos La Información Bueno A ver Que Hay Una Pregunta Cerebre Es Un Marcado Común Y Corriente De Los Que Utilizamos Para Carteleras Permanente Normal Este Es De Marca Sharpie Este Es Un Permanente Normal Es Un Marcador Sencillo Y Nosotros Víctor Para Te Información Nosotros Ni Utilizamos Ni Recomendamos Marcadores Recargables Lo Peor Para Mi Es Como Si Me Mentara La Madre Un Marcador Recargable Es Lo Peor Que Me Pueden Decir En La Vida Jamás Jamás Van A Escuchar Que Nosotros Recomendemos Un Marcador Recargable De Nada De Nada Si Luz De Dice Se Inscribió Ahorita Si Señorita Me Acuerdo Niña Niños Entran A Google Y Se Fija Que Número Deben Marcar Para Medellín Colombia Es Donde Usted Se Encuentra Para Para Saber Por Que Muchas De No Les Llega El Mensaje Porque Que Lo Que Pasa Todo Listo San Pleno Mensaje Muy Lindo Si Todo Dice Que Si Que Las Manos Del Señor Que Esa 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 Idea De Verdad Que Se Me Lindo Yo Quisiera Hacer Un Comentario Que Yo Estudiado Diseño Gráfico Durante Varios Años Y Toda Mis Años Estudiado Nunca Visto Alguien Tan Esa Como Ani Ay Dani Es Lo que Dicen Nuestro Diseñador Pero Todos Los que Paran Al Amio Son Altos Dani Agaches Diseñador Acá Ay Dani Gracias A ver Póngale Micrófono Acá Escucha Perfectamente Si Decía Que En Todos Los Años Que Estudio Diseño Gráfico Nunca He Visto Alguien Tan Profesional En Las Letras Como Lo es Dani Así Que Aprovechen Ese taller Porque Va Estar Muy Bueno Ahora Le Pago Y Que Porque Es Una Pasión Que Le Tiene Al Movimiento Tiene Personalidad La Letra Tiene Carácter Como Ella Lo hace Aprovechen Ese Taller Siga Hablando Siga Hablando Ay Dani Gracias Que Tan Bonito Que Bonito Eso No Fue Preparado En Serio Por Eso Me Lo Mandé Para Allá Porque Hasta Yo Tiene Lettering Muy Completo Si Víctor Los Indicativos Aquí En Colombia Cambiaron Entonces Cambiaron A partir De Hoy Es Primero Ah No Hoy Es Segundo El Del Ettering Cuesta 90 mil Pesos No ¿Cuánto? 70 Ah 70 70 mil Por eso Les digo Que Se Metan A WhatsApp Pero La Diferencia Con Estos Talleres Que Estamos Dictando Virtuales En Estos Momentos Es Que Ustedes Quedan Con Este Tallero O sea Ustedes Pueden Ay Si Venga Yo Les Explico Vea Los Talleres Que Estábamos Haciendo Antes Los Estábamos Dando Por Zoom Y No Quedaban Guardados Para Nada El Video Ahora Estamos Haciendo Los Talleres Virtuales Más Largos Y En Un Grupo Privado En Facebook Estamos Abriendo Un Grupo Para Cada Taller Si Usted Se Metió Al Taller De Fofucho Sabe Que Ahí Está Metido Está La Clase Comentarios Moldes De Todo Si Usted Se Va A Meter Al De Precios Va A ver Que Puede Ver Esa Clase De Precios Mil Veces Si Se El De Lettering Es Otro Cosa Cada Taller Cada Tema De Nos Va A Tener Un Grupo Y Usted Nunca Lo Vamos A Cerrar Ni Les Vamos A Quitar El Video Esa La Clase Queda Infinita Para Ustedes Entonces Aprovechen La Verdad Es Si Se Ve Hermoso Dilan Claro Que Estamos Haciendo Presenciales Simplemente Escribe Sala Guarçada Pero Yo Ahora Por ejemplo Le respondí A alguien Que Me Preguntó Y Le Dije Que Hasta Después De Amor Amistad No Teníamos Madre Y Programas Es Cierto Ahora En Esta Temporada Que Me Dicho Nos Está Faltando Tiempo Y Manos Y Manos Está Haciendo Muy Difícil Hacer Talleres Presenciales Después De Amor Amistad Existe Ya Toda Una Amplia Posibilidad Yuli Pues Como Así Que Que Hermoso Que Era Yo Para Poder Aprender Sin Te Miren Ese Un Taller Listo Así De Fácil Mire Hay Algo Que Como Para Hay Lo que Yo Pienso Y Es Que Deben Por Favor En Lo Posible Entren A Taller De Lo Que Les Gusta Si Les Gusta Escribir Si Les Gusta Coser Si Les Gusta Taller Madera Pero Aprenda Entren A Esos Taller Y Así Pero Si Yo Veo Que Una Persona No Escribe Un Hito Ay No Entren A Un Taller Eso Es Por Marato Que Sea Por Dios Como Así Si 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 Yo No Sé Marcar Bonito Y Me Pongo En Taller Busquen Que Se Sepan Pues Que Pidia Les Hace Paltamano Yo Les Así Se Recoge La Basura Que Be Es Si Si Que Si Se De Trabajo Tan Bonito Si 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 Yo A veces Pienso Que Todos Estos Letreros Que Vos Haces Deberías De Marcarlos Con Tu Noma Y Después Tomarles Fuerpos No Definitivamente Yo Soy Una Admiradora En Mi Hijo Hay Que Decir Oh Rose Dice Que No Cajen De Soñar Sonreír Que Nos Adoran Mire Tengo Una Oración Que No He Podido Hacer Y Se Trata De Muchas Cosas Rose De Todo Eso Que Tenemos Que Brindarle A Los Demás Dice Lindo Lindo Bello Bello Ay Nos Están Ofreciendo Mucho Para Venir A Ayudar Entonces Mari Ponga Tres Escobas Dos recogedores Cinco Trapiadoras Ay Ya tenemos Quien lave baño Este va a quedar En uno de los Extremos Cuando estemos Organizaditos Ya Les mostramos Muchas Paredes Dice Dice Yulia Espectacular Bello Varte Dios Bendiga Esas Mamas Gracias Muy durcí Pero bueno Gracias Del oficio Miren Esto es Una Motivación Para que Entren A ese Taller Se Imaginamos Que Las Contraten En fiestas Que Las Contraten En Muchas Cosas Y Que Ustedes Puedan Llegar Y Marcar Así Ay Qué bonito Listo Esta Quedó Más Grosa Está Más Delgada Ustedes Van Arreglando El Hecho Es Que Siempre Hagan El Borrador Primero Pilas Con Lo duro Que le Hagan Al Lápiz Con El Borrador O sea Ojo Con Eso Es Fundamental Para Que Después Cuando Vayan A Borrar No Se Encuentren Ustedes Que Eso No Les Borra Y Les Quede Bien Feo Listo Claro Que Contate Con Darles Un Fuerte Abrazos En Lavas En Hermoso Definitivamente Lo hace Emocionar Aún Por Aquí Por Aquí Víctor Escribió Intralenguas Pero Víctor Si vieras Que Si se Entiende Que Tiene La En La En En La En La La En En La Nos Amas Que Que Talento Desde Ecuador Ecuador Al Cancilla Prepárense Se Los Estamos Diciendo Ey Y Recuerden Que Colombia Viene Con Todo Y Hermanos De Dios Está Lo que Viene Para Colombia Que Es De Locos Para Que Se Preparen Listo Bueno Yo Ya voy A borrar Ya Después Con El Blanco Le Haré Es que No Tengo Blanco Acá Le Haremos Unos No No La Catlella Dice Que Que Sobre Es Mejor Estir La Pan Número Uno Vean Yo Quiero Saber La Pan Número Uno Si Es Catlella Ros O ¿Quién? Listo Ya Espolearemos Sombritas Y Ya ¿Qué pasó Con ese Silencio? ¿Por qué Me quedé Lleando Porque Ron Dice Yo Tú Dice Yo Toda Dice Yo Listo Chicos Ya Ustedes Después Con Calmita Lo Pullen Yo Para Serles Honestas No Me Quedo Mucho Puliendo O sea Yo Lo Escribo Esto Para Mí Para Mí Para Mí Es Una Terapia De Desahogo Para Mí Por eso Es Que Cuando Acá Me Ven Como Que Va A Marcar Todo ¿Qué le pasará? Como ¿Qué le estará Pasando? Porque Para Mí Es Una Terapia Desahogo Cogen cajas De cartón Cajas Grandes Y Le Sacan Las Caras Parten Las Caras Y Antes De Hacer Una Cosa De Estas Practiquen Y Hagan Varios Hasta Que Ya Se Sientan Con Confianza Y Se Le Lanzan Al Muro Con Lápides Pues Borran Recuerden Que Chao Limpi Pinguin Bye 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 Bye